Ahora mismo, en este instante, no se puede entrar a Fortnite. Se cayó una vez más y no esperen mochila de compensación porque ya los vi, ya los vi. Bueno, lo que ustedes esperan, me toca a mí hacer mi responsabilidad. Mostrarles los cambios de la isla del mapa que tengan que ver con el lore de Fortnite que, puf, estamos comiendo bien, eh. Estamos comiendo bien del lore. Nos están dando unos platillos exquisitos dentro del lore del Fortnite. Vamos, rápido a ello. Si gustas apoyarme con el poderosísimo código Puchis puesto en la tinita del Fortnite, es más que suficiente. Muchas gracias. Veamos los cambios de la actualización 25.10 Semana 2 Lore de Transformers Como vimos en la semana pasada, había una transmisión misteriosa en la cual Optimus Prime nos advertía de una amenaza. Yo creí que solamente iba a ser como de su parte, de su lado de Transformers y no iba a entrar de lleno o directamente al lore de Fortnite. Pero ahora, en esta semana, han actualizado los diálogos de Optimus de la transmisión que puedes escuchar en cualquier vehículo. Y dice así. Es más, hasta le hice un meme. Escúchalo desde el meme que publiqué en Twitter. Estuve en contacto con aquella a la que llamas Sloane. Y aunque sea una aliada inesperada, es la única que conoce el camino. Tienes que seguirme en Twitter si quieres seguir viendo estos momaxos. Parece que Optimus sabía que había maldad en Sloane, pero ahora es aliada nuestra. Ya ando haciendo un video sobre esto. Y bueno, en el mural de Optimus, que está en uno de los templos del nuevo bioma, podemos ver que brilla. Parece que está a punto de abrirse o hacer algo. Pero por lo que vi, está ligado a unos desafíos de Transformers. Y habría que ver porque no los he hecho. Asentamiento de los exploradores. A mí me gustan demasiado las nuevas zonas con los templos y todo eso. Pero lo malo es que esta facción o sub-facción, la cual se llaman exploradores o explorador, están colocando equipamiento en estos escenarios tan bonitos de templos. Y pues lo mejor que pude hacer para esta toma es romper todo lo que veo. Pero bueno, parece ser que están investigando a fondo. No se están moviendo a pequeños pasitos. Realmente están instalando las instalaciones en los lugares importantes. Como esta cosa que sería como el telescopio o el aparato extraño de esta civilización perdida. Hablando de asentamientos, hay más campamentos y más contenedores por ahí. En más lugares parece que se están esparciendo rápidamente, se están movilizando. Aunque no todos llegaron de una pieza, porque como podemos ver aquí, un camión y varios recursos se voltearon y se cayeron. Pero aún así, están dándole duro a las investigaciones. Y para sumar la importancia a esto, Sloan se encuentra trabajando con estos exploradores. Bueno, según los diálogos. Relic salvaje. Después de una semana se hizo presente Relic, en su versión guardia salvaje. Que está por ahí investigando la isla o cuidando los templos. Y obviamente que es hostil. Se supone que se teletransporta y hace más cosas, pero a mí no me pasó eso. Si lo eliminas, te entrega el nuevo objeto que es del camuflaje. Guanteletes de camuflaje. Que por cierto, también tienen lore. Pues están hechos de mena cinética refinada prismática o algo así. Es otra variante de la mena cinética, la cual manipula la luz o los reflejos, algo así. Como les dije al inicio del video, están dándonos los platillos fuertes de lore. Isla emergente. Si nos alejamos del nuevo bioma y todo eso, podemos seguir encontrando cambios. Como este, una pequeña isla que ha salido de la nada. Y está ubicada en la parte suroeste de la isla. No hay nada realmente interesante en este nuevo lugar. Solo dos palmeras y ya está. Pero no sé por qué me da alguna sensación de que aquí va a surgir el volcán que se había filtrado hace tiempo ya. Si recuerdan. Puede ser posible, no lo sé. Pero mucho ojo con esto. Mucho ojo. Torre de vigilancia. El bioma medieval también ha recibido un cambio. El cual es este puesto, que es como una torre de vigilancia. Está un poco a la defensiva, pues puedes ver aquí los sacos de harina, los típicos sacos de harina. Y hasta arriba, adentro, hay todo tipo de instrumentos para comunicarse con vete a saber quién. Y más suministros, recursos. Habría que ver por qué instalaron esto aquí específicamente. ¿Será que algo viene del horizonte? Escuchando las cosas que dijo Optimus Prime, es posible que estén vigilando el horizonte de la isla. Por cierto, esto que se ve aquí al fondo no es ningún cambio. Es que estoy usando el mapa que hice para poder investigar la isla. Que está en la descripción, por cierto. Y esta cosa ya la trae por defecto el mapa. Así que, nada. Esto creo que estaba desde la semana pasada. Pero si te metes al modo repetición, puedes ver a detalle y con exactitud a una parvada de guacamayos por ahí volando. Lo que me parece interesante son sus colores. Pues me recuerdan a estos cosméticos, que igual hacen referencia a aves. Se ve en el próximo detalle oculto. Esto no recuerdo haberlo visto, pero entre dos biomas me percaté de esta textura de nieve. La cual, les repito, creo que no había visto. Porque se ve muy extraña. Hasta parece que está mal puesta. Pero siento yo que se está esparciendo la nieve por este bioma. Me sería de mucha ayuda si comentaras si esto ya estaba aquí o es nuevo. Cueva helada. Y por último tenemos este cambio, que no sé si es cambio realmente. Porque yo no recuerdo haber visto jamás esta cueva helada que estás viendo aquí. Está exactamente ubicada un poquito enfrente. Donde termina el nuevo bioma de la jungla. Les juro que yo he recorrido todo el mapa y no recuerdo haber visto esto. Entonces, nuevamente aquí hago el llamado. ¿Esto ya estaba aquí o no estaba aquí? Házmelo saber. Porque estos fueron los cambios de la segunda semana de Fortnite tierras salvajes. Es que esta temporada lo tiene todo. Y aún así sigo descubriendo qué cosas más nos ocultan a simple vista. Así que en lo que yo busco, más secretos. Tú vete suscribiendo y dándole like. Es muy sencillo. Y si no quieres, pues... ¿Qué se le va a hacer?